Nunca saliste a hablar si fumabas o no marihuana, nunca bailaste por un sueño, la única vez que te vi jorobado fue en la mala sangre, particularmente. Te casaste, te separaste, ¿cómo subsististe al medio también sin transar con algunas determinadas cuestiones que hoy algunos tienen que transar? Yo creo que, no sé, no es fácil, porque de lo que uno dice a lo que se termina interpretando, en fin, según en el punto, en el contexto en el que uno esté, podés ser interpretado de una manera o de otra. Me parece que yo no tengo para nada ninguna estrategia, simplemente siempre tuve claro que lo que más me gusta mostrar de mí es mi trabajo, y siento que todo lo otro lo que hace es opacar mi trabajo. Cuando empecé a hacer televisión a los 24, 25 años, la televisión me pareció que era algo complementario y que potenciaba, pero no se me voló la cabeza en decir, uy, qué bueno. Esto y todo esto, a mí no me sorprendió desde ese lugar. Yo, de alguna manera, sentía que era muy importante para mí estar en la televisión, como lo sigue siendo. Creo que te acerca a un público que de otra manera no te podés acercar. Y a mí eso me genera, es una inquietud que tengo y que me gusta. A mí no me gusta trabajar para poca gente. Y tampoco, con respecto, y cuando eso se cruza, el personaje que uno hace con uno y se trata de una telenovela con la vida de uno, yo no tengo nada que ocultar, pero tampoco tengo nada que mostrar. Digo, sí, está separado, sí, estoy separado. Ahora no voy a contar las particularidades. No lo hago con mucha gente que conozco, inclusive. O sea, a mí no lo voy a hacer en una cámara, qué sé yo, no se me ocurre. O sea, a mí no lo voy a hacer en una cámara, qué sé yo, no se me ocurre.